y seguimos con más así que vengan a miren el ambiente está aprendido que sea machivo porque aquí está iluminado señores o me acabo de encontrar a don tío no te me ves que con diario que te detecte de allá como estás y saluden a mi amigo de chocolate también no grabando pero ya en unos 10 minutos ahí estábamos y señores para los que nos conocían es el tío 6 que él pasa contenido del club deportivo fausas que en el fútbol del deporte del deporte y el hombre está rico mire mire estrenando que de ellos para los zapatos no me alcanzó no te alcanzó y llegando cayó super chat en youtube es que la renta que no están cobrando cállate son mentiras a él solo de youtube así los impuestos mira y veo que mi amiga aquí está vendiendo puestes como ella es la que viene cuál es su nombre como se llama usted más es que son los niñas lindas hay en santana mire dígale a los santanecos que le vengan a comprar por favor acá nos pueden encontrar tenemos un banner en el cual sigue de pesta de pólvora de lix les vamos a dar precios para qué lindo si mire hágame un favor dígale a mi audiencia pase la bonito va a ser aparte si usted también y que ve gerson gonzález vale que ve yo miren así que vengan a comprarle aquí a la como mejor su nombre perdón magali ok así que ahora si quieren saber más de ella pueden venir a buscarla aquí instagram si quiere dar el instagram hija si no lo quiere dar no se preocupe aquí aquí le va a subir el dm usted dice usted dice así que como se llama venta de polvo a reliva arely aquí estamos mire me gusta porque se está bien contenta hay gente bien enojada bote sí qué lindo yo voy a usted y le comprar a todos los que estoy dirigirme pero como ahorita hay otro no ha pagado del otro año lo cae el vado de diga pase lo bonito qué lindo bueno nos vamos tío 6 vayan a buscar los contenidos del fans muy lindo feliz navidad el año nuevo el año nuevo muñeco creador de contenido de santana también ahí entramos bueno señores vamos a ir allá está comprando el pastor y brother nos vemos cuidarte muñeco nos vemos así que ya le quiere hablar yo haya hablele hija aquí está mire don youtube está para usted hola diga le está jajaja como pedro de la escamosa estamos el 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 pastor anda con este vídeo se va a llamar ensalada de todo sí pregúntale que usted no había podido estar porque ha estado trabajando con santa y aquí está el pastor que hoy fuimos a la iglesia pero llegué llegué sí 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 pero llegué mire ahorita vamos para una cena vamos para la casa a preparar la cena hemos preparado para para los dos familias para tres familias ok bueno señores señores nos vamos y vamos a ir con más que rico vamos es parte a noana parte a noana así que miren tráfico mero fuertecito acá como estamos la pórvula para tus tener baratos super años que rico y mi amigo el arrabe mandarle un saludo a la gente que te va a ver y saluditos ahí a youtube a toda la mara en youtube ahí estamos ok mario por el chelito si se mira mario fíjate de que te voy a contar anteriormente ya habíamos hecho reportaje de esto pero y estar aquí en estos puestos cuesta alrededor de entre 60 y 70 dólares por estos pedacitos para hacerla bonito más la luz entonces es importante que en estos 21 días que ellos tienen tienen que vender lo más que puedan o sea esto tiene que ver apoyo de la comunidad de la como a la comunidad sino de la comunidad de santaneca así miren muchos ya andan con el estreno señores otros no andan con el estreno pero ya van a estrenar así que pues aquí andamos como no me sé aquí para que mi dios ustedes van a decir jose cual miren que y que rico yo quiero que me den me pueden dar a mí ok como dice usted vaya mi amigo van a decir como estamos viejo si en esta navidad anda usted sin amor venga aquí que quiero venga mi amor le van a decir sí como es como es y miren entrevistamos a mí a mi hermana de chocolate la vamos a entrevistar aquí como esa hija que me la miro bien contenta usted miren cómo se llama su puesto para que le vengan a comprar puesto de alegría así y mi otra hermana de chocolate como se llama anna maría ok y usted va o vende o que está bien ok vaya miren comprémosle a las hermanas de chocolate por favor déjenme ahí el comentario claro pueden venir aquí con gusto les vamos a entender a la hora que quieran oiga mis corazones bellos y señores bueno vamos a miren qué tremendo esos ojos me cautivaron usted hola sí bueno miren mándale un saludo un saludo para todos los salvadoreños y los extranjeros y si está sol soltera divorciada casada en compromiso en proceso buscando bueno dígale pasenla bonito pasenla bonito y feliz navidad a todos gracias bueno señores me encuentro el 24 de diciembre en el mercado colón incluso les voy a limpiar el lento espérenme ahí está en el mercado colón en el parque colón miren así están las ventas de cuentas ahorita como les dije yo hoy les voy a llevar vireitos de todo y ando con el catrimbe como estamos pues gente bonita hermosa por acá estamos ahora en la venta de cuentas tradicional acá en el parque colón así que ahorita aquí hay para escoger desde pantasuegras hasta un qué morterito pequeñito hasta mira cómo se llama tu canal Señor Jesucristo Zona Santey Zona Santey Zona Santey tan solo que ahorita pues estamos un poquito pausados debido a que no tenemos por decirlo así como el equipo tecnológico pero primeramente Dios ya ordenamos uno ya lo compramos y estamos esperando nada más para la moto va para la moto cabal vení si querés vamos allá vamos pues vamos allá señores miren todo eso son los peros miren ahorita hay un confesionamiento de Santana bastante 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 incluso presencia policial presente señor porque hay un tráfico hay un tráfico esto es lo que se vive mira y mira mientras no lo lo